Juan Perdomo, distribuidores de productos biológicos y complementos nutricionales, patrocina este espacio. Bienvenidos, vamos a convertir tu cocina en tu laboratorio de salud. Hoy vamos a preparar un zumo estimulante del sistema inmunitario. Vamos para allá. Bien, vamos a utilizar para el zumo una mezcla de frutas, verduras y hojas verdes. Hoy concretamente vamos a utilizar la col cale, que es una col que tiene muchas propiedades antioxidantes e incluso anticancerígenas. Podemos utilizar un poco de limón, vamos a utilizar manzana, remolacha, zanahoria y algunas otras hojas verdes, como por ejemplo el apio, el perejil o la hortelana. Y después, como superalimentos, a mí me gusta ponerles un trocito del gel del aloe y el white grass o hierba de trigo, que tiene muchos aminoácidos y nutrientes esenciales. Bien, hemos preparado nuestra fruta y nuestra verdura, que la hemos lavado previamente, la hemos partido en trozos que quepan por la máquina extractora. En este caso vamos a utilizar una máquina que extrae el zumo a baja velocidad y utilizando un sistema de prensado. Podríamos utilizar también una licuadora convencional o una batidora. Para usarlo en batidora tendríamos que ponerle algo de líquido que le diera volumen para poder moler una infusión o un poco de leche vegetal. Ya hemos exprimido nuestro zumo, ahora vamos a servirlo, miren qué bonito color acogido, de la remolacha, rojo potente y también con el verde de las verduras. Ya tenemos nuestro zumo de la estimulante del sistema inmunitario, que aprovechen. Juan Verdomo, distribuidores de productos biológicos y complementos nutricionales, ha patrocinado este espacio.